Miguel es un pibe de barrio. Trabaja de 9 a 6. Y cuando se cruza con el portero dice cosas comunes como esta. Pecho frío. Pero con una papa en la boca, Miguel se convierte en... Mike. ¿En serio me decís? ¿Qué Ibai? ¡Ay, qué horror! Esa remera con esos jeans no combina, man. ¿Qué te pasa? ¡Colorada, man! No se dice malla, se dice traje de baño. ¡Norma! ¡Divino ese canario! ¡Divino ese canario! Probá las nuevas Leirito. Son irresistibles, son más gruesas y tienen cáscara, bolón.